Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. Reunido con los integrantes del Comité Ejecutivo y el dirigente de la Sección 55 Tlaxcala, profesor Jorge Guevara Lozada, el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, se comprometió a reforzar el trabajo conjunto para solucionar las demandas de los agremiados, especialmente en materia de vivienda y atención a jubilados. Al hacer un recuento de las distintas acciones emprendidas por el sindicato para contribuir al Acuerdo Educativo Nacional y a la construcción de la nueva escuela mexicana, recordó que entre las aportaciones se encuentra el fortalecimiento de las escuelas normales, la inclusión educativa y la atención a la primera infancia. Durante el encuentro, en el que se presentó el Plano Operativo Anual de la Sección 55 Tlaxcala, el líder nacional del Magisterio destacó el compromiso de la dirigencia tlaxcalteca con los procesos democráticos del sindicato y los felicitó por el ejemplar resultado del Congreso en el que fueron electos, porque supieron resolver los desafíos y dieron una lección de civismo sindical. De ahí su llamado a mantener el ritmo para que el CENTE avance en la ruta de un sindicalismo reivindicativo, democrático, transparente, progresista, representativo, participativo, autónomo, comprometido con el derecho humano a la educación y a favor de la igualdad sustantiva, ser internacionalista y promotor de una visión plurietnica e intercultural. En su oportunidad, el dirigente de la Sección 55 Tlaxcala expresó el trabajo arduo que día a día mantiene el CENTE en la defensa de los derechos de sus agremiados y de la educación pública. Gerardo Ortiz Domínguez, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado.